El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 24 de abril, Salmo 66. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Las naciones con júbilo te canten porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya.